Desde Natursanic Salud os presentamos el Medisen. Se trata de un dispositivo de tecnología alemana que según indica su fabricante AMS emite campos electromagnéticos pulsantes imitando el entorno electromagnético natural de la Tierra. Esto es, las ondas Schumann junto con las ondas generadas por los 64 elementos traza de la corteza terrestre. Estas ondas armónicas fisiológicas producen y promueven la autosanación. Medisen dispone de 9 posiciones asociadas a distintas frecuencias que van desde 1,2 Hz hasta 33 Hz. Las posiciones 1 de 3 Hz y 2 de 4 Hz se utilizan por la noche, para el insomnio, la tensión nerviosa o el estrés. La posición 3 corresponde a 1,2 Hz. Se usa para relajarse y activar las defensas, anti-infeccioso, inflamaciones y problemas de electrosensibilidad. También es indicado para problemas de jet lag. Las posiciones 4 de 7,8 Hz y 5 de 8,2 Hz se utilizan durante el día para el bienestar general y cuando se requiere concentración. Las posiciones 6 de 10 Hz y 7 de 12 Hz se usan para combatir la sensibilidad a los cambios meteorológicos. Las posiciones 8 de 20 Hz y 9 de 33 Hz se usan en caso de cansancio, falta de energía, fatiga y agotamiento. En general, las frecuencias bajas son calmantes y relajantes, mientras que las frecuencias más altas son más estimulantes. Con el Medicen se entrega el adaptador para viales. En el vial de vidrio que se introduce en el adaptador se puede incluir el sustrato que se desee, como por ejemplo, remedios homeopáticos, fitoterapia, medicamentos, tinturas, flores de Bach y remedios endógenos como saliva, sudor, cera de los oídos, uñas, etc. Exámenes espectroscópicos demuestran que el campo magnético producido por Medicen se modula con las ondas del sustrato. Por lo tanto, el campo magnético pulsante del Medicen sirve como un carril de transporte para las ondas emitidas por el sustrato, incluido en la ampolla de vidrio. Esta modulación es independiente del ajuste de la frecuencia elegida. Esto significa que con el uso del vial también puede elegir una frecuencia específica con la que tener su experiencia positiva. Medicen también se utiliza para armonizar y dinamizar la comida y la bebida, como por ejemplo el agua. Se coloca dentro del campo de acción del Medicen y se activa durante 10 minutos, seleccionando la opción 4 correspondiente a 7,8 hercios. Medicen funciona a pilas y tiene un alcance de unos 30 centímetros, por lo que genera un campo magnético esférico de 60 centímetros de diámetro, que penetra a través de la ropa. Añadir que, para comenzar bien el día, se recomienda utilizar el dispositivo en las posiciones 4 y 5, de 10 minutos a una hora por la mañana. Para problemas o dolencias crónicas, se puede utilizar el Medicen varias veces al día. El mejor lugar para ponerlo es cerca de la glándula timo, en el pleso solar o en el foco del dolor. Por la tarde-noche se suele utilizar las posiciones del interruptor 1, 2 y 3, que son las frecuencias de reláx. Para el insomnio o mejorar la calidad del sueño, Medicen se puede colocar debajo de la almohada y el dispositivo se apagará automáticamente después de 30 minutos. Para viajes, en coche, tren y avión, se recomienda usar el Medicen en la posición 3. Se puede llevar colgado con una cadena o en un bolsillo durante el viaje, especialmente recomendado para personas electrosensibles. Después del uso del Medicen, es recomendable beber al menos un vaso de agua con un bajo contenido de minerales para ayudar a las toxinas liberadas a ser eliminadas del cuerpo. ¡Gracias!